Miren que también los hombres podemos tortear pues ustedes creen que yo me voy a morir de hambre para atrás o para adelante la bolita miren mi gente yo la voy a hacer como necesito no la voy a hacer como haga mi esposa esto es fácil gente miren esto es fácil esto el hombre que se muere ya me quedo malo en la luz estoy aquí haciendo las tortillas porque mi esposa quiere que te da a la niña estamos esperando que nunca venga de morbo de salir con tortillas echadas por Joe esta ya va a dar culto se le da otra golpecita si la cocina no es para las mujeres los mexicanos me voy a dejar la cocina de los restaurantes ya esta el guiso de iguana que ya esta hecho ya ya esta el guiso de iguana quitarla este va a ser costilla este es de misuleta de puerto lo que esta ya necesita la bolita pero esta también a buen punto esta es de mi esposa este se me hizo mal esta es muy atras vamos a volver a enrollar porque la hice muy atrás con estas cosas no hombre cualquiera se partía yo le voy a llevar un poco de la bolita ya puedo grabar aquí puedo grabar un poquito pero quiero ver esto aquí ahí va señora esto ¿me gusta? ¿me gusta? ¿me gusta? miren este guisito acá chulada de guiso que rico que rico hazte las tortillas casi no estoy acostumbrada a hacer esto vamos a ver si se me infla si no esto pueden ser orientales orientales mira mira ahí está me van hablando de mirar mira espera jajajaja ¿quién dijo que no? aquí fue que es la PP por eso fue ese es el punto de la tortilla ahí está ahí está amarillo amarillo todo tiene su punto esto lo voy a pasar para acá esta viene para acá a la esposa le gusta ponerla en la cara las tortillas ahí estamos me quedo me estoy poniendo a ver estoy aprendiendo esta facilito acercate aquí es fácil miren ahí está porque miren mi vieja van a ver ustedes que no esto no es cosa del otro mundo que se haya inflado que se haya inflado no sé que le pasó esta se hizo oriental esto aquí está que lo voy a mirar lo dejo ahí que voy con la otra que vamos ya con la otra es que miren si el hombre que aguanta hambre aguanta hambre porque quiere porque yo, yo todo yo me voy a aguantar hambre a mi esposa sin hacerle esto se le hace yo tengo que hacerle así como estilo la gente oriental la gente oriental esto, esto, cual es el de atrás este este no, solo voy a poner los nuevos ahí está ahora esta tortilla es una que yo me voy a comer a mi me gusta y que le voy a hacer voy a dejar la tostada a mi esposa mi esposa que están preparando ya está desde ese punto la matamos para allá a mi esposa le quedan chelitas me gusta como le quedan a mi esposa pero en este caso yo soy el que estoy en la cocina y después está allá está allá mi amor pero bueno no me pudiste a cocinar ahora esto me pasa por andar de tonto por andar de vago no me cocinaron ahora que voy a hacer ahora yo cocinar compadre, cocinar y es que hay que cuidarle también a mi esposa yo a veces pongo pegadamente ¿me entiendes? aquí venimos damos vuelta esta porque ella tiene su punto y se pasa mucho por lo que se quema tortillas tortillas hechas por Joe Joe Aventuras Aventuras Tortillas vamos ya 6 eso está perro perro de caliente 6 en 6 minutos yo hecha ya como una cierta tortilla de volada no entiendo yo por eso digo yo no entiendo yo supongo que los hombres no no aguantan hambre aguantan hambre porque quieren ah ahí van si mi esposa no necesita hacer esto yo tengo que pagar una una horqueda esta lista uy 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 mira miren la tortilla hasta una sonrisa tiene hecha por Joe compañía Joe Pepe el toro ya lo voy a pasar para atrás aquí y así ahí está eso facilito mi gente mira yo miro que esta vez a mi hija le cuesta ya me voy a pegar tu cualquiera para que se aliviane mira yo aquí esto es lo que hace más que el otro mundo esta cosa es de aquí y ahora claro que va a que uno yo que estoy acostumbrado a estar aquí en la cocina me voy a quemar y 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